Hay una denuncia contra el PSOE, Esquerra y Junts por la ley de amnistía. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. Soy José María Fernández Abril, soy abogado de la Fundación Española de Abogados Cristianos. Desde la Fundación y creo que desde toda España hemos podido asistir últimamente a un asalto por parte del gobierno, a la independencia judicial y hemos creído importante poner nuestro granito de arena para ayudar a la unidad de España y para ayudar al bien común. En este sentido vamos a interponer una querella por un delito del 508 del Código Penal, un delito que protege la independencia judicial, es un delito que protege la usurpación por parte de los poderes públicos de las competencias jurisdiccionales y de forma alternativa vamos a interponer también querella por un delito de tráfico de influencias. En principio las personas contra las que dirigimos la querella son los partidos políticos que firmaron los acuerdos que llevaron a efecto la ley de amnistía y había que elegir a una figura, a una autoridad pública que fuera la que en un momento determinado consumara el tipo. Hemos pensado en Pachi López porque fue el portavoz del Partido Socialista que llevó a la mesa del Congreso la propuesta de ley. Pachi López está aforado, es un procedimiento que tiene aforados y no aforados, por lo tanto habría un problema de competencia. Lo que se hace en estos casos es, cuando hay un procedimiento con aforados y no aforados, la competencia es la ordinaria para hacer las diligencias de investigación previas. En este caso en concreto hemos venido a la Audiencia Nacional porque es un delito cometido en el extranjero, en Bruselas, por parte de españoles. Si del devenir de los acontecimientos de la instrucción se viera que el imputado es finalmente Pachi López, pues acabaría subiendo al Tribunal Supremo, a la Sala Segunda que es la Sala de lo Penal y sería el propio Tribunal Supremo el que tendría que pedir un suplicatorio al Congreso de los Diputados para poder encausarle. Pues amigos, aquí esto no para. La sociedad civil está preparando querellas. Se prepara una gran querella, luego lo veremos contra Begoña Gómez. Se prepara un conflicto de intereses. Lo cierto es que por primera vez en muchos años, señor Jara, vemos que sí hay una actuación contundente con Sánchez. Es verdad que ha habido veces que hemos dicho que oposición más débil, que oposición más flaca, pero entre lo que está haciendo la sociedad civil y lo que estamos viendo ahora de los grupos políticos de la oposición, vemos que Sánchez no esperaba esta confrontación. Hay una respuesta positiva. Yo creo que poquito a poco va calando la idea de que realmente estamos con una amenaza muy seria de perder la democracia para convertirnos en una dictadura bananera al estilo venezolano. Y yo sinceramente creo que iniciativas de la sociedad civil en todo su gestamento, del colegio de médicos, de abogados, de la asociación de abogados cristianos, de la asociación profesional de la magistratura, de la asociación de fiscales para la democracia, desde muchísimas instituciones cabe hacerlo, pero es que debemos hacerlo, porque nadie va a hacer lo que nosotros no hagamos, desde nuestro metro cuadrado, desde nuestra institución, desde nuestra pequeña atalaya, desde nuestra responsabilidad personal ciudadana. Las democracias más avanzadas de nuestro entorno sin duda son aquellas en las que el ciudadano se siente interpelado cada día, por supuesto cada legislatura, pero cada año con cada presupuesto hacer lo mejor posible para dejar un mundo mejor a los que vienen detrás. Yo creo que es muy interesante que tanto políticos como no estén dando la cara y dando la altura moral que la situación requiere.